Yo siempre contenta de que nos permitan los testimonios, pero más contenta aún pues cuando hay muchachas tan hermosas y tan bien recuperadas, porque usualmente, te comento a hola y te presento, pues están las muchachas acabaditas de operar y no están totalmente óptimas, pero es que tú estás perfecta a 15 días de hacerte tu levantamiento y tu aumento de senos con el Dr. Sayas. Cuéntame que me dijiste que no era la primera vez que estabas, que tienes una buena experiencia. Bueno, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo con My Cosmetic siempre he tenido muy buenas experiencias, no es la primera vez que estoy con ellos, no es la primera vez que me hago algo con ustedes. Me he hecho otras cosas, me he hecho Fast Transfer, me he hecho Juve Adair y bueno, otras cositas. Y ahora lo último que me hice fue lo del levantamiento con aumento. Me quité otras prótesis y me puse otras nuevas y me siento súper contenta. Estoy muy feliz como si nada. La recuperación excelente. Dos semanas tengo. Sí. Y la recuperación fue hasta ahora excelente. Súper bien. Bueno, hasta ahora y todo lo que vendrá. Exactamente. Porque pues si vas a sentirte mal o si no vas a estar totalmente conforme, eso va a pasar en los primeros días y tú estás pues divina. Imagino que tus procedimientos anteriores no fueron acá. O sea, digo, tu cambio de implantes o tu otro procedimiento de tus senos, ¿no fue en otra clínica? Fue en otra clínica, sí. ¿Y cuando probaste esta, te enamoraste? Siempre. Adoro My Cosmetic. Bueno, después de tu Fast Transfer. La gente que me conoce sabe que yo no puedo cambiar esta clínica por ninguna otra. Después de tu Fast Transfer, tus senos y tu Juve Adair, me imagino que eso lo confirman. Exactamente. ¿Qué dicen las familias? Felices. Súper nice. Viene el cambio en mí y dicen, guau, yo voy también para la clínica. Qué rico, ¿no? Bueno, mucha gente que me han visto el cambio cuando me hice el Fast Transfer, vinieron para acá. Vinieron para acá. Como unas cuatro amigas. Hay muchos referidos tuyos de acá. Sí, la verdad es que sí. Qué bueno, pero es que nosotras cuando vemos que algo funciona y que algo está bien, queremos recomendarlo porque queremos que nuestras amistades, que nuestras familias, conocemos muchas madres e hijas que vienen, pues que estén en manos de los mejores. Así mismo es. Encantada de que me hayas dado la posibilidad de que te vean tan hermosa. Gracias. Encantada de que estés encantada. Gracias. Un saludo para el Dr. Zaya. Saludos. Y para todos los que están por ahí. El 305-264-9636 es el teléfono para que usted no esté por ahí, para que usted esté por acá. 305-264-9636. No tienes con qué anotarlo. No pares todavía. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.